... Muy buenas tardes, tengan todos ustedes pueblo de Venezuela. En este momento nos encontramos recibiendo en la sede central del Ministerio Público a la ciudadana primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y a un grupo de víctimas de violaciones expresas a la ley contra el odio y también, por supuesto, a una comisión de constituyentes, presidentes de comisiones, etc. a objeto de, en este caso, nosotros recibir de manera formal un exhorto aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente que exige a las autoridades del sistema de justicia, incluyendo, por supuesto, al Ministerio Público, que es titular de la acción penal, el cumplimiento de esta ley aprobada, y hay que recordarlo, luego de una escalada terrible que vivió Venezuela entre los meses de abril, mayo, junio y julio, donde ciudadanos venezolanos, por ser afectos al Estado venezolano o al gobierno como tal, fueron víctimas particularmente de una modalidad escabrosa como era la de quemar vivos a ciudadanos, uno de los emblemas o símbolos más, tal vez, globales, conocidos, el de Orlando Figuera, quemado por un grupo de asesinos en Plaza Altamira, pero también recordemos cómo se multiplicó esa modalidad en el Estado Lara. Y luego, obviamente, casos similares, como por ejemplo, el de aquel abogado criminal que lanzó una botella con hielo, que ocasionó la muerte en vez de una persona que marchaba en favor del gobierno en la Avenida México, la de una vecina que salía o entraba hacia su edificio. Es decir, hay antecedentes de esta brutal acción que tiene ya monitoreada grupos de trabajo en Naciones Unidas. Cuando ejercíamos la Defensoría del Pueblo, no lo hicimos nosotros la tipificación de ese tipo de actos que no eran lesiones graves, ni lesiones gravísimas, ni lesiones personales, sino nosotros en aquel momento hicimos campaña para que se entendiera que esto era un fenómeno criminal conocido como crímenes de odio. Es decir, cuando usted ataca a alguien por su condición política y lo quema vivo, lo golpea, lo revienta a palo, le quema la casa, como ocurrió, repito, en el 2017, o por su razón ideológica, social, sexual, etc. Es decir, es un fenómeno global, pero que en Venezuela tuvo un momento terrible en el 2017 y es ahora que estamos aquí reunidos, porque lamentablemente, luego que se aprobara la ley de crímenes contra el odio en el año 2017, en noviembre, hemos visto con muchísima preocupación, y esto lo he conversado de manera personal, con el ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, jefe de Estado, y con el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, la escalada progresiva y cada vez más intensa hemos observado a partir del mes de enero cuando sujetos no electos por el pueblo pretendieron sin éxito, afortunadamente, usurpar el poder, particularmente usurpar el Ejecutivo Nacional al peor estilo de Carmona Estanga. Por lo tanto, nosotros queremos detallar, para darle luego la palabra a la diputada, a la constituyente Tania Díaz, qué significa esta tipificación de crímenes de odio, muy brevemente. Es cuando, como dije, una persona ataca a otra, motivada por todo este tipo de prejuicios discriminatorios que pueden llevar incluso a la muerte o quedar a la persona mortalmente herida. Hemos visto cómo, por ejemplo, judicializados muchos de ellos ahora en la gestión de este Ministerio Público, porque quiero recordar que la anterior titular del Ministerio Público, prófugo de la justicia, viviendo como una, como viven las reinas de la mafia, rodeada de paramilitares, con lujos, vanidades, viajando por el mundo, no judicializó un solo caso de crímenes de odio. Así fuesen a la luz pública. Nosotros hemos hecho el esfuerzo y hemos logrado, por ejemplo, judicializar casos como el de Orlando Figuera, el de Dani Subero, el de Pedro José, Josué Carrillo, el de Héctor Anuel. Por cierto, Héctor Anuel, asesinado con un mortero en lechería y luego quemado. En este caso, hemos abierto la investigación en procura de la individualización de los responsables. En el caso de Pedro José Castillo, logramos identificar a dos presuntos responsables, quienes tienen órdenes de aprehensión. En el caso de Dani Subero, igualmente un teniente de la Guardia Nacional, quien solo por el hecho de pasar frente a un sepelio, recordemos eso, fue asesinado en Cabudárez, también ha sido judicializado. En lo que respecta a hechos recientes, informamos lo siguiente. Luis Manuel Gutiérrez Moreno, padre de la periodista de la Radio del Sur, golpeado por un vecino por su posición política, afecta al gobierno. Sin importarle que este ciudadano Gutiérrez Moreno es un ciudadano de la tercera edad. El responsable ha sido solicitado con orden de aprehensión y quiero destacar lo siguiente. Para ser imputado por crímenes de odio. No lesiones leves, graves o gravísimas, no. En base a esta legislación actual. Igualmente tenemos el caso de la alcaldesa del municipio de San Judas, Tadeo, del estado Táchira, Ana Bexabé Gandica, quien fue amenazada de muerte y cuya casa fue quemada. Oígase bien, dime en qué país se ha visto esto. Estando ella adentro y sus hijos por un aturo de manifestante. Quiero recordar, en la casa había siete niños entre siete y diez años de edad. Hay tres hombres ya privados de libertad por este delito de intimidación pública, donde también hubo hurto calificado y agavillamiento. Y se le aplicará, pues, como dije, el artículo 21 de la ley contra el odio por lo agravado de todo lo que aquí he mencionado. Igualmente quiero destacar que, inspirados en la tolerancia más retrógrada, cuando usted no respeta a alguien porque ni siquiera le gusta su vestimenta, porque es de tal o cual color, o porque habla de tal o cual manera, eso es el camino directo hacia el fascismo. ¿Ok? El fascismo. Aquí no estamos hablando ni neonazismo, ni neofascismo. El fascismo puro y crudo. Puesto que se discrimina a alguien, en este caso, que hemos mencionado, por su posición política. Afecta al Estado actual, al sistema democrático de derechos, en defensa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No vamos a aceptar que esto siga ocurriendo en estos términos y vamos a aplicar todo el peso de esta ley. Igualmente quiero hacer un llamado a quienes manipulan de manera secreta, clandestina, redes sociales, instigando la muerte de personas afectas al gobierno, señalando dónde viven, dónde trabajan y cuál es el modo operandi de su rutina diaria para que sean linchados. También estamos trabajando con el DIGESIN y el SEBIN, este tipo de rutina que en masa pareciera se colocan como bots, pero sabemos que no son bots, sino hay autores intelectuales. Aquí hay autores intelectuales. Sujetos que hayan usurpado del poder son autores intelectuales, porque en sus Twitter, en sus redes, llaman a matar a chavistas. Llaman a golpear a personas identificadas con algún poder público nacional. Eso no puede ser aceptado. Ni de ninguno, ni de ningún otro lado. Es decir, aquí estamos hablando en línea general, obviamente, pero la escalada que estamos viendo, ustedes pueden observar como lo he narrado, son producidas por personas que pueden respetarse, que sean opuestas al Estado venezolano, pero que lo hagan con el debate público y oral o escrito, no por esta vía criminal, delictiva, que no vamos a aceptar. Dicho esto, pues, cedo la palabra a la constituyente Tania Díaz, quien explicará un poco el espíritu de ese exhorto y del debate reciente que tuvo la Asamblea Nacional Constituyente. Adelante. Bueno, muchas gracias, fiscal. Muchas gracias a los colegas periodistas, a los directores de la fiscalía que se encuentran aquí, a los compañeros y compañeras constituyentes. Aquí arriba conmigo está el presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional Constituyente, Julio García, que es el joven aquí a la izquierda. Está Hernán Zurita, miembro de la comisión. Está Nori Herrera, que es la vicepresidenta de la Comisión de Comunas. Y por la parte de las víctimas está Zoraida Bravo y está Julio César Márquez. Gracias por acompañarnos. Mientras yo voy a tener esta brevísima conversación para explicar la razón por la cual le traemos el exhorto al fiscal, le pido a los compañeros de la prensa, de venezolana de televisión, que vayan transmitiendo algunos ejemplos de estas expresiones de odio que hemos visto a través de las cuentas personales de algunos voceros políticos y algunos influencers sociales para que veamos de qué se trata. En primer lugar, recuerdo que la función de la Asamblea Nacional Constituyente, según el artículo 348 de la Constitución, es transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. En ese espíritu y como voceras y voceros que somos de la soberanía popular, esa es nuestra función en este momento, como poder de la República por encima de los demás poderes, en el mejor espíritu de construir una Venezuela, esa que nosotros, cada una de nosotras y cada uno de nosotros, independientemente de nuestra raza, nuestra religión, nuestra condición sexual, nuestro color de piel y nuestra afiliación política queremos para nuestros hijos y nuestras hijas. Esa es la Venezuela que estamos construyendo. Bueno, vinimos a hacer este exhorto a los poderes públicos, a los encargados de administrar la justicia, por cuanto en noviembre de 2017 la Constituyente aprobó, como una de sus primeras iniciativas, conjuntamente con la Comisión de la Verdad, esta ley contra el odio y por la convivencia pacífica y la tolerancia, que es una ley, como la solemos hacer en Revolución, una ley que está orientada fundamentalmente a la promoción de la tolerancia y de la paz, exhorta a todos los entes públicos, pero también a la familia, a los medios de comunicación y a la sociedad en general, a promover una cultura de paz que es la que es realmente presente en nuestra idiosincrasia venezolana. Nosotros somos una nación donde todos caben, donde han venido todas las razas, todas las migraciones, todos los colores de piel y esa es la Venezuela que nosotros conocemos. A partir de una intención política de desintegrar el Estado-Nación venezolano a través de un ataque sistemático a sus instituciones y a su gobierno, se ha intentado sembrar en el pueblo venezolano un sentimiento que no es nuestro, que es ese sentimiento de odio entre unos venezolanos y otros, porque es la preparatoria para un escenario de guerra que le conviene a poderes fácticos externos a Venezuela, pero que no le conviene a ningún venezolano, sea cual sea su condición en este momento. Por eso queremos hacerle un llamado a la conciencia de todo el pueblo, empezando primero por las instituciones que son las encargadas de administrar justicia, para que se aplique esta ley que busca el bienestar colectivo. Mire, el fiscal ha puesto algunos ejemplos, yo no sé si se están viendo por televisión, yo los traje por aquí, los tengo aquí, o no los tengo aquí, los tienes allá. Están poniendo algunos voceros políticos que han puesto cosas terribles contra el ser venezolano, contra una facción política, en este caso contra el chavismo, pero cuando tú ves un senador que en referencia al presidente venezolano pone esto, o a un líder político que le dice al pueblo venezolano, no se puede hacer apología de la violación a la propiedad privada, pero tampoco se puede ignorar la desesperación de comunidades que están sin luz, ni agua desde hace días, en pleno sabotaje al sistema eléctrico, y sin poder comprar lo que necesitan con urgencia. Cuando esto lo dice un líder político, e inmediatamente después hay un saqueo, por cierto, a galpones de una empresa privada de las más grandes del país, tiene que haber una responsabilidad, no se puede atentar contra la propiedad de nadie, ni contra el trabajo de nadie, de esa manera. Este es un influencer que tenía un programa de radio aquí, tuvo una muy lamentable participación en la que agredió a un niño por su condición, y ahora dice, yo no denigro de las mujeres a menos que sean chavistas, yo denigro, no denigro por mujeres, sino por chavistas. Bueno, aquí hay un sacerdote que habla de la salud de José Vicente Rangel, que Dios lo guarde, nuestro querido, respetado, defensor de los derechos humanos, José Vicente Rangel. Bien, aquí Alberto Barradas no vive... Menos mal que psiquiatra. ...no vive en Venezuela, dice promover la cultura de convivencia y de paz, y sin embargo, miren lo que dice de su país, claro, lo dice desde fuera de su país, ¿qué hay que hacer? Primero, una fuerza militar debe apresar o matar, si resisten violentamente a Maduro y sus acólitos. Segundo, una fuerza militar que neutralice a colectivos y Guardia Nacional sin ninguna contemplación. Tercero, darle poder civil a un diputado y obedecerle. Y cuarto, empezar la transición. Pero pasa por asesinar al presidente Nicolás Maduro. Una exdiputada dijo, si quiere conservar su vida, debe dejar el poder. Yo estoy narrando esto para que nos demos cuenta de cómo se va escalando en algo que empieza contra una... y ustedes pueden ver los ejemplos que hay en Libia y en Siria. Empieza contra una facción del país, política, o contra un grupo étnico, y después es una discriminación y una agresión total contra el pueblo venezolano. O nosotros no nos vamos a recordar cómo fueron perseguidos los compatriotas venezolanos en Ecuador después de toda esta operación de propaganda de guerra que estamos viviendo nosotros aquí en Venezuela. O después del 11 de abril. El mismo Alberto Barradas. Si usted es chavista, debe sentir miedo. ¿Por qué? Porque no importa si usted es un pata en el suelo. Usted es culpable de sostener corruptos y de alguna forma la justicia le llegará. La sociedad a usted los va a rechazar, así como se rechazan a los nazis. Imagínate. Usted es chavista, usted está jodido, sépalo. Bueno, y así hay a la colega Madeleine García, mire lo que le dice este Mario Córdoba Música, que después cerró la cuenta. Vas a morir, yo lo lamento por el horario, ¿no? Vas a morir violada y picada. Maldita, ya verás que tu muerte está pronto, se siente. Y ella recibió cientos de mensajes como estos. ¿Por qué? Por ser la periodista venezolana que estaba del lado venezolano cuando estaban desde el territorio venezolano agrediendo a nuestra Fuerza Armada, a nuestro país, pues a nuestra soberanía. Y como ella lo cubrió, claro, estaban agrediendo desde el territorio colombiano nuestra soberanía. Y como ella lo cubrió y descubrió la verdad, entonces recibió cientos de amenazas como estas que estamos mirando aquí. Bueno, y este es el caso de la colega Vanessa Gutiérrez. Mi papá tiene 62 años. El día 14 de marzo, un vecino incitado por su suegra lo agredió. El día anterior nos habían amenazado por chavistas. Y así tenemos miles de ejemplos. Como había dicho el fiscal, se publica la dirección con la fotografía de Google donde viven algunos constituyentes. Por ejemplo, el nombre de sus hijos, el nombre de sus familiares, se les llama a buscar. Y yo les quiero pedir a ustedes, fiscal, así como lo hicimos al TCJ, a la Defensa Pública y a la Defensoría del Pueblo y donde tengamos que ir, que por el bienestar de todo el pueblo venezolano para el cual trabaja la Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros trabajamos para el futuro de la patria que nos merecemos y la que hemos trabajado todas y todos. Por el bienestar, por el saneamiento mental de nuestra sociedad, le demos una aplicación justa al contenido de esta ley que, como dije, es una ley que promueve la paz, pero es una ley que también aplica sanciones debidas y justas para aquellos que o inciten y promuevan la violencia o ejecuten acciones de violencia por razones de odio. Muchas gracias. Muchas gracias. Cumpliremos, pues, con este mandato. Ya lo estamos haciendo y quiero destacar ya para finalizar que este Ministerio Público tiene entre sus principales prioridades, aparte del ataque a la corrupción y al narcotráfico y, por supuesto, las violaciones a derechos humanos, este tema, este fenómeno que nos vamos a permitir sigue escalando porque finalmente busca, como ya se ha dicho, excusar una situación interna en Venezuela que propicie una intervención militar extranjera. Así que estos detalles vamos a... No es que vamos a hacerlo en tiempo real. Ya lo estamos haciendo. Ya están las órdenes de aprehensión de muchos de estos criminales y cuando tengamos ya resultados, obviamente, pues, también se los comunicaremos a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias.